No me trates más No me trates de chapear Sé que tú tienes la onda Sabes que tú eres la única Y a mí me quieres con los brazos Pero que no es pa' chapearte No me trates más No me trates de chapear Sé que tú tienes la onda Y a mí me quieres con los brazos Pero que no es pa' chapearte Tú lo que estás pila de buena Y mi bicho quiere corona esa nena Que se para las aguas donde frena Culo no es piel morena No me importa si era ajena Que por ti yo me la engancho Y de problema Estoy pa' cara con su chavo Pero yo quiero la chava Pásame la servilleta Que se me salió en la baja Parece de novela Pero nunca cotizada Y aunque tú la veas Me enseña muy brava No me trates más No me trates de chapear Sé que tú tienes la onda Y a mí me quieren con los brazos Pero que no es pa' chapearte No me trates más No me trates de chapear Sé que tú tienes la onda Pero que tú eres la única Y a mí me quieren con los brazos Pero que no es pa' chapearte No me trates No, 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 no Cosa rica quiero hacer TV depurando el proceso Yo soy Gary y tú eres poca Así que no te pongas bruta Muevelo pa' que estés lucas Y entrégame esa peluca Y en gusta no seas puta Conmigo póngase oculta Porque de sus puntos M es la ruta No me trates más ¿Cómo así, mami? No me trates de chapear ¿Cómo que pinta, popi? Sé que tú tienes la onda Sabes que tú eres la única Y a mí me quieren con los brazos Pero que no es pa' chapearte No me trates más No me trates de chapear Sé que tú tienes la onda Sabes que tú eres la única Y a mí me quieren con los brazos Pero que no es pa' chapearte Sauri RD Dímelo Scarlett Remy produciendo Gerard, dile O ya le dijiste Que tenemos el anafe prendío Pa' cocinar la vuelta DJ Sincero No me trates más No me trates de chapear Sé que tú tienes la onda Y a mí me quieren con los brazos She también No me trates de chapear 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 Gracias.